Eumir Cázares nos cuenta cómo los medios de comunicación dan expectativas espectaculares para nuestra vida cotidiana y cómo esto nos puede producir frustración. La sociedad actual se basa fundamentalmente en lo que vendría siendo el entretenimiento, lo que vendría siendo la búsqueda de la satisfacción inmediata y de alguna forma esto es lo que ha concretado la estructura dinámica de nuestro acontecer en diferentes sectores, tanto en lo laboral, en el entretenimiento por sí mismo, las dinámicas familiares, etc. Sin embargo, esto ya era vaticinado en tiempos mediados de la década de los 80, los 70 del siglo pasado en donde precisamente filósofos de talla mundial como Gilles Lipovetsky, como Guy Debord, como otros pensadores más, en algún sentido estaban vaticinando, estaban señalando que el espectáculo se volvería uno de los fundamentos esenciales de la cotidianidad. Es en este sentido que precisamente Guy Debord con su texto, la era del espectáculo, es donde empieza a evocar que el espectáculo, no por sí mismo como un montaje, bueno, por un lado sí por un montaje, pero hablando de que el fundamento esencial de la cotidianidad iba a ser lo espectacular, aquello que iba a generar la saturación, el abordaje de los sentidos en una saturación constante, es decir, que el sentido del gusto se satisfaciera de manera muy importante, que el sentido del olfato se saturara, el sentido del tacto, y así cada uno de los sentidos desarrollándose precisamente en experiencias. Es por eso que posteriormente al aspecto mercadológico que se desenvuelve en aquellos tiempos en donde un producto se vendía a través de su funcionalidad, a través de su rendimiento, posteriormente se cambia este paradigma en términos mercadológicos para hablarlo en términos de las sensaciones. Por eso un automóvil se va a vender en función no solo de la velocidad que corre, o no solamente de la comodidad, sino de las sensaciones, de lo intrépido, de lo extremo, que en cierto sentido va a generarnos esa experiencia de manejarlo. Es en este sentido que lo espectacular empieza a permear en cada uno de los sectores de nuestra vida. Y es por eso que buscamos relaciones de pareja espectaculares, buscamos relaciones entre padres e hijos o familiares de manera espectacular, es decir, donde si se concibiera en cierto sentido una dinámica en donde todo es extremo, fervoroso, estruendoso, etcétera, cuando en realidad si nos damos cuenta la cotidianidad tiene más una constante y es que es normal, es habitual, es plana, en ciertos sentidos no goza de tantos momentos espectaculares como se nos pretende vender en el entretenimiento en general. Es por eso que acercamientos que vamos a tener al respecto del aburrimiento, del hastío, de la soledad, pues no van a ser más que padecidos, porque buscamos y pretendemos acercarnos al ámbito de lo espectacular. Es por eso que otro filósofo actual, Vicente Verdú, hablará de que estamos en una época infantil, en una época sobre infantilizada, en términos mentales, claro está, en donde como un infante buscamos la espectacularidad y no nos damos cuenta y no queremos estar hastiados, aburridos. Es por eso que hay que ponernos a pensar en este sentido al respecto de que no todo en la vida es espectacular, no todo en este sentido va a tener ese estruendo de nuestra vida y que pues nada, al final de cuentas hay que equilibrar lo espectacular con lo cotidiano y normal.